...de la línea telefónica al señor don José Luis Corcuera. Buenas noches, don José Luis. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Pues estamos razonablemente bien. ¿Qué tal esa vacuna? ¿Ya los efectos se han hecho más moderados o todavía sigue los efectos secundarios? Estamos bien. Nos han dado el primer pinchazo y esperando que este mes nos den el segundo. Don José Luis, me gustaría que me hiciera una primera valoración de estos resultados de las elecciones a la Comunidad de Madrid. Pues mire, en primer lugar es indudable que hay un triunfo casi, yo diría que rotundo, del Partido Popular en Madrid. Pero eso que hay que significar necesariamente, porque es verdad, no puede ocultar que el partido de Pedro Sánchez, no el Partido Socialista, el partido de Pedro Sánchez, no solo ha retrocedido de forma tremenda de los resultados obtenidos dos años antes, sino que no ha sido capaz de recoger ni un solo voto, ni una sola confianza de aquellos votantes de centro que se identificaban con ciudadanos. Lo cual demuestra que esa política de pactar con aquellos que no respetan el orden constitucional, con aquellos que tienen una ideología bolivariana, un comunismo, que en nada se parece a lo que debe de ser un partido socialdemócrata, ha conducido en estas elecciones a un resultado realmente calamitoso y tiene que ver con que, insisto, Pedro Sánchez ha transformado lo que era el Partido Socialista en un partido casi de su propiedad. Espero, ojalá sea así, que al partido en el que milité tantos años reflexione seriamente para que aquellos valores de la socialdemocracia prevalezcan y, naturalmente, no puedo hacer otra cosa que felicitar al ganador de estas elecciones, que ha sido quien este intelectual de pacotilla, al que conozco hace muchos años y, por tanto, sé que es un intelectual de pacotilla, el señor Tezanos, ha tratado en un artículo en el día de ayer o en el día de hoy de una forma absolutamente repudiable a la que es presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones y será la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Don José Luis, estas elecciones, yo le quería preguntar por estas elecciones, han sido unas elecciones especialmente broncas, y ya que usted ha sido también ministro del Interior, que opina que el señor Marlaska haya directamente ocultado a la opinión pública la identidad de personajes que habían atacado a los miembros de Vox en Vallecas y, además, esos personajes están identificados como escoltas del señor Iglesias. ¿Cree que esta actitud que ha tenido el Partido Socialista por medio del señor Marlaska ha sido indigna? Bueno, ya no me parece que esté mal aplicada esa definición. Creo que es incomprensible esa actuación y solamente puede entenderse de una forma que, en mi pueblo, se suele decir que cuando no se cuenta lo que hay que decir es porque se oculta la verdad. Pero es verdad que esta campaña electoral ha sido una campaña electoral bronca, pero es curioso que quienes en este país se autonominan de demócratas, antifascistas, sus prácticas políticas, como puede ser la de Pablo Iglesias, es la de un auténtico fascista. Es que es curioso que aquellos a los que se dirigen llamándoles fascistas tengan que cuidar de su seguridad las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque los que atacan a esos políticos del arco parlamentario son precisamente estos que, de forma subrepticia, se autodefinen como antifascistas y no ven que son unos fascistas en tecnicolor. No respetan la libertad, no respetan al contrario, no respetan lo que debe ser la política, que es tener contrincantes y no enemigos. Y eso yo creo que se ha puesto de manifiesto, de forma clara, poniéndole en el lugar que le corresponde, que es en el último de los partidos que se han presentado a estas elecciones, si descontamos a ciudadanos que no entran a la Asamblea de Madrid. Le quiero hacer ya una última pregunta para terminar. La cadena SER ha dicho literalmente lo siguiente, la izquierda española no sabe luchar contra el fascismo, refiriéndose a la gran derrota que le ha infligido Isabel Ayuso. ¿Usted cree que es normal que un medio de comunicación se dirija así a sus oyentes? Es absolutamente inconcebible, pero es que es lo que le pasa últimamente a ese grupo, ¿verdad? Últimamente a ese grupo de comunicación le ocurren cosas como la que le ocurrió en el debate que intentaron hacer en la cadena SER y que quien se levantó de forma indignada es el que se tenía que haber quedado sentado pidiendo disculpas por haber incitado a la violencia contra otros grupos políticos. Y quien conducía el programa, pues se dedicó naturalmente a no parecer antipática a eso que llaman progresistas o izquierda progresista, sin darse cuenta, ese grupo periodístico que lo que está defendiendo son auténticos reaccionarios. Auténticos reaccionarios. Unas veces en la emisora y otras veces en los editoriales. Eso es lo que yo opino. Si lo que han dicho es lo que usted me ha comunicado, pues es algo absolutamente indignante. Indignante. Porque si hay algo realmente antidemocrático, son aquellos que dicen sentirse cómodos con aquellos regímenes autoritarios donde no se puede pensar de distinta forma a lo que dice el partido dominante. Y por eso tienen querencia a ser como los países a los que sienten admiración. Y por eso son unos iliberales, son unos antidemócratas, que se revisten potencialmente de progresistas, pero que son unos auténticos reaccionarios. Y el día, ya empieza a darse cuenta la sociedad española, que la sociedad española pueda entender que aquellos que dicen venir o que dicen tener soluciones simples para los problemas complejos de nuestra sociedad, todos esos, esa ralea, les mandarán los ciudadanos a donde les corresponden, que es a un rinconcito de la historia y a olvidarles rápidamente. Pues don José Luis Corcuera, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial de Madrid Decide. Y bueno, seguiremos hablando con usted y que sobre todo cada vez vaya mejor con su vacuna. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Muy bien. Y amigos, seguimos, le vamos a hacer, vamos a trasladar.